Los partidos y el resto de la primera fecha de la Cacillense en Primera División lo compartimos en el siguiente compacto con ustedes. Ahí vemos lo que sucedía en cancha de Atlético en el primer tiempo. Va a recoger un rebote Palena, se perfila y saca un zurdazo impresionante. Golazo 1 a 0, era la ventaja para el equipo de Huracán. Nicolás Palena le pegó de afuera y ya en el segundo tiempo el árbitro dice que lo toman a Vidigain, es penal. Que Luciano Ojeda le tira fuerte arriba y pone el 1 a 1 final en el Clásico Preliminar, el de Primera Especial. Ya en Primera el centro de Giuliani la aparición por atrás de Morelo y abre el marcador en el Clásico. 1 a 0, va a venir el segundo, el centro de Medina la aparición de Forconi entrando por atrás. Fuerte cabezazo dejando sin chance al eje, todo en el primer tiempo 1 a 0. Y ya en el complemento la pelota que va hacia arriba, ingresando Franco Arbusi por atrás con golpe de cabeza, deja sin chance al eje y ahí sufre una lesión que lo va a dejar marginado por algunos partidos. Belgrano frente a Alumni. El centro hacia atrás, la aparición de Baez y abría el marcador para el azul de Arequito, 1 a 0. Otra vez, Alumni Bravi, Matías Bravi, ex jugador de Belgrano, para el 1 a 1. Y va a venir ahora la ventaja de la visita con Capitani, el centro de la aparición, el anticipo. El 2 a 1 parecía que se lo quedaba él a la San, pero iba a reaccionar Belgrano. Ahí viene la réplica. La buena actuación de Agustín López en el complemento, el centro y la aparición. Otra vez de Baez por 2, Belgrano y Alumni empataron 2 a 2. Otro partido que prometía el que jugaban, Unión Casillenses, y 9 de julio. El equipo tricolor que se iba a poner en ventaja con este golazo desde afuera de Sosa, era el 1 a 0 para el equipo Casillenses. La aparición de Hilaro García que volvió al club y ponía el 1 a 1. Y se ponía en ventaja ahora a través de Afatato, 9 de julio de Arequito, que lo daba vuelta. Unión que no bajaba los brazos, la aparición de Díaz por atrás. Un gran gol de Unión para el 2 a 2 definitivo. En Los Molinos se presentaba el último campeón, o los últimos 2 campeones de las ediciones. El penal para Unión Deportiva. La aparición de Navicelli, que no perdona. Infalible, Gnocchi Navicelli, 1 a 0 para Unión Deportiva. Gran definición fuerte, sin contemplaciones. Y Unión Deportiva, que quería arrancar con el pie derecho. Distracción defensiva. La aparición del Toro Jara, excelente definición. Y ponía el 1 a 1. Parecía que se iban a conformar con esto, pero no. Atlético Pujato en ataque. Y la aparición de Castela, con la pierna menos hábil, la clavó al segundo palo. Y fue el 2 a 1 definitivo.